Es video de unas suculentas, unas suculentas albóndigas, aguacate de aceite, un chilito del árbol de aquí, de la calle, oscuridad de la calle, candilita de la calle y oscuridad de tu casa. Bueno, aprovecho con este suculento, hoy voy a mandar este suculento platillo, esta suculenta comida. Un aguacetito para taquear. Y chile chiltepin de Sonora, con toda la cascarita. Un limoncito, hice agüita de limón de la de Mazatlán y le puse chía, nomás que todavía está en el refri. Toda la... Parafernalia del platillo. Parafernalia. Muy bien. Y tu tortillita directa del quemador. Sin comer mal. Ajá. Como el copo. Como el perrito copo de nosotros. Ajá. Provecho de esta suculenta. Comida. Ajá. Bye. Bye. Bye.